Tenemos la confirmación de las recompensas del evento de Varys o Revolver Y también tenemos unas cuantas filtraciones Hola que tal, saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Empecemos de lleno viendo las cartas que nos va a traer el personaje Revolver por farmearlo Ojo, solamente va a ser por farmearlo También va a haber cartas por su vida de nivel ya que va a ser desbloqueable Y también debe de haber cartas en la próxima caja Así que no van a ser las únicas, pero si van a ser las primeras que lleguen Luego les subo un video de cuáles cartas podrían salir Vale, Dragón Furioso Borrecarga, UR, Fusión, necesita dos dragones de oscuridad Efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo de controles Y una carta que controla a tu adversario, destruyelas Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Y después seleccionar un monstruo de enlace de oscuridad en tu cementerio Invocarlo de modo especial Pero no puede activar sus efectos este turno Solo puede usar cada efecto de esta carta una vez por turno Muy bien, es muy parecido al sincro de los chatarra Que puede destruir una carta tuya y una carta del oponente Te puede destruir a sí mismo Y ya luego activas el efecto en el cementerio de desterrarlo para revivir otra cosa Ojo, el monstruo no puede activar efecto pero sí puede atacar Entonces, pues sí, no está nada mal Por supuesto, la única dificultad va a ser que tan fácil es sacarlo Porque no dice una forma de invocarlo fácilmente por sí solo Entonces muy probablemente tengamos que hacer una fusión precisamente Nos pasamos a la SR Dragón Plata Cohete Dice, cuando has activado el efecto de un monstruo de enlace Que selecciona esta carta boca arriba en el campo Efecto rápido Puedes destruir esta carta Y después mirar el extra deck de tu adversario Y desterrar una carta de él Ok, le podemos quitar una cartita Durante la end phase Si esta carta está en el cementerio Porque fue destruida en el campo En batalla o por el efecto de una carta Y manda allí ese turno Puedes invocar de modo especial desde tu deck Un monstruo cohete Es todo el arquetipo Excepto este mismo Solo puedo usar cada efecto una vez por turno Ok, no está nada mal, ¿verdad? Digo, es un buscador lento Pero como tiene también otro efecto Pues está decente Entonces sí, wow Me impresiona que lo estén regalando Y ahora sí nos pasamos a lo que son las filtraciones Al parecer se han filtrado las habilidades de el personaje precisamente Pero, ojo Tomen todo esto que vamos a ver con un super granito de sal Porque al parecer esta es una nueva fuente de información Que tienen los de Duelings Meta Y no sabemos si es real No sabemos si son falsas Pero lo bueno es que ya el miércoles hay mantenimiento Y en teoría ahí se verán de filtrar ahora sí las habilidades Ya sabríamos exactamente qué onda Y comprobaríamos si son reales Si son falsas De todas maneras, ahorita que analicemos todas las habilidades Les voy a decir lo que yo pienso Pero sí, hay que esperar hasta el miércoles jueves Para estar 100% seguros Y ya saben que ese día Yo les estaría sacando el videíto Así que no olviden activar el botón de la campana Justamente al lado del botón de suscripción Para no perderse de dicho video Vale, entonces Nos vamos a ver lo que son todas las habilidades Son 8 habilidades La primera habilidad Una vez por turno Revela un monstruo ritual en tu mano Y selecciona un monstruo que controles con el mismo tipo Haz que su nivel sea el mismo que el de ritual Ok, no está nada mal Ya sabemos que Revolver usa prácticamente todas las invocaciones Y ya con esto Ya prácticamente no me necesita el monstruo ritual en la mano Más la carta mágica ritual para poderlo hacer Y listo Un monstruo en campo ya es suficiente Esta si la veo viable La verdad es que no es la gran cosa Skill 2 Solamente puedes usarlo 3 veces por duelo Si tus puntos de vida son menores o igual a 3000 Añade a tu extra deck un mini Borrel Dragon O un Quad Borrel Dragon No vamos a ver las cartas porque no sabemos que onda Digo, no sabemos si son ciertas o no Entonces no sabríamos si hay que considerar la fuerza de cada una de ellas Son cartas decentes nada más Luego la habilidad 3 Si tus puntos de vida son 1000 o menos Añade al azar a tu extra deck Una de las siguientes cartas Topologic Trisbaena Topologic Bomber Dragon Y Topologic Goomban Dragon Y Topologic Zero Boros Ojo, lo malo es que es al azar Esa es muy parecida a la habilidad de Storm Access Que tiene Playmaker Donde igual se agrega uno de los monstruos Scout Talker al extra deck Pero sí, como es al azar ya sabemos que no es la gran cosa De todas maneras son monstruos muy buenos Luego tenemos habilidad 4 Una vez por duelo Si tus puntos de vida están en 1400 o menos En tu Draw Face En lugar de conducir tu robo normal Añade una de las siguientes cartas al azar Mirror Force Imperial Order Y Magic Cylinders Obviamente le pusieron 1400 Para que no puedas activar dos veces el pago de Imperial Order Nada más puedas pagarlo una sola vez Entonces básicamente Podemos negar las cartas de magia Durante dos turnos oponentes Y que no está nada mal Pero obviamente las otras dos Pues no son tan guau Espero que los cilindros Por el momento se queden como lo tiene Bastion ahorita Que es que hace todo el daño Para que así sea una muy buena carta también Que aún no sea partido a la mitad Que nada más partan a la mitad Una vez que ya salga la carta Pero bueno Habilidad 5 una vez por duelo Si tu deck tiene solamente monstruos rocket Selecciona un monstruo rocket que controles Conviértelo en cantante Igual hay una habilidad ritual Hay una habilidad para synchros Y luego dice Usamos los siguientes Cada turno en orden Ok Entonces nada más voy a poder activar en el primer turno Una de estas Segundo turno esta Y tercer turno esta Lo que no entiendo es si Si llego a mi segundo turno Puedo hacer esta directamente Supondrá que no Supondrá que si tengo que hacer todas primero Entonces Revela un cracking dragon en tu mano Ese turno puedes convocarlo de modo normal Sin sacrificar Uff papu Es un monstruo muy bueno 3000 ataque Pero el problema es que contra links Pues si Le va muy mal Baraja dos monstruos de oscuridad en tu mano Al deck Y añade un hackworm Y un jackweinburne A tu mano Ok Cambias dos para añadir estos dos precisamente Uno que se invoque de manera especial Y uno que puede revivir Desterrando otro monstruo magna de controles Que puede ser este wey precisamente Que se puede invocar de manera especial Puede ser una buena jugada Pero bueno Ya estas cosas ya salieron en Cybernetic Rebellion Bueno De hecho este salió desde antes incluso Así que si No son una gran cosa tampoco Y el tercero es Haz que tu cracking dragon En el campo Gane 300 ataques Por cada monstruo de oscuridad Que controles Ok Digo como el es de oscuridad Pues si se va a poder boostear Entonces No es la gran cosa tampoco esta habilidad Y luego habilidad 7 Una vez por duelo Puedes descartar Dos monstruos cohetes Desde tu mano Añade un Borrel Regeneration A tu mano Ok Es la carta de equipo La cual puede revivir Pues precisamente Uno de esos monstruos Que descartaste Entonces básicamente Está haciendo una invocación especial Y luego dice Si tu deck Solamente contiene Monstruos rockets Uno Una vez por duelo Si controlas Un monstruo rocket Que no sea cantante Baraja una carta En tu mano De regreso al deck Y coloca Un Boot Sector launcher Que es la carta de campo Desde tu deck Ojo Esto implica Que si tengamos Tenemos que tener Esta carta ya disponible Ya sea en caja O por ciudad de nivel Y el último dice Al principio Del turno 3 Añade un Delingerous dragon A tu cementerio Esto más que nada Es para que cuando invoques A un rocket De manera especial Se pueda revivir Y ya lo puedas usar Para otro link Así que te regalan Un link 3 Muy bien Igual no está tan rota Y pues obviamente Es exclusiva Para el deck rocket Y ahora si Que pienso De estas filtraciones Pueden ser ciertas Pueden ser falsas Pues bueno Primero No hay ninguna Habilidad tan loca Como para decir No No pueden ser reales Si se ven Como cosas factibles Pero lo que se me hace Muy muy extraño Y por lo que voy a decir Que lo más probable Es que sean falsas Es que no hay Ninguna habilidad Para añadir A tu extra deck El monstruo insignia Para los que no abran La caja Y si quieran jugarlo Que puedan añadir Dicha carta Al extra deck De hecho Creo que Storm Access Esta misma Al principio dice Añade el monstruo insignia A tu extra deck Y aparte puedes añadir Otra cosa Si es que tienes Mil o menos Pero si O sea Si ven todos Los personajes De Brains Todos tienen La habilidad inicial Que les pone Su monstruo insignia En el extra deck Entonces es muy raro Que no esté Pero por supuesto También puede ser Que haga falta Alguna otra habilidad O que así como ha pasado O en otras ocasiones Que esto se haya filtrado En japonés Y que la traducción Esté un poco Cambiada Las cosas Entonces que por ahí Se les haya pasado El añadir Si o si Un monstruo Por ejemplo Aquí con esta Podría ser que si o si Te añade un Topologic Bomber Dragon No sé Y bueno Nada más para agregar Los filtradores Korean Archie Por ejemplo Dice que estuvo testeando Algunas de las habilidades De las 10 habilidades Que se filtraron La otra vez Que eran IDs Pero que todavía No hay descripción Entonces que tienen que Probar con un montón De cosas A ver qué pasa Y que de esas 10 habilidades 3 si tenían Condiciones de activación Que son prácticamente Igual que como Lo vimos En las filtraciones Pero Que solamente Una de ellas Tiene exactamente La misma condición De activación Así que Él piensa que es falso Pero luego también QA Duelist Probó la que te podía Meter una carta O la otra La del mini borrel Y el quad borrel Y parece ser que Por lo menos Esa es cierta Y pues si esa es cierta O sea digo Es muy 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 específica Pues me imaginaría yo Que las demás También son ciertas Entonces No sabemos Qué onda Aún no podemos Confirmar nada Así que Habrá que esperar Hasta el día Miércoles jueves Para poder Ver qué onda No olviden Suscribirse al canal Y también activar El botón de la campana Para no perderse De el video De filtraciones Vale Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Creen que Sí va a ser cierto Creen que va a ser falso Y por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejar el like Si les gustó Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que estén preparados Para revolver El papucho Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil